Esa, y que no te de pereza, porque en otras vidas me estresa, pero a nadie le interesa Que yo el otro día me comí una presa, y sabes quién eres esa presa, no puedo decir que la destreza Hoy es en enero, día de los reyes, todo el mundo en su casa comiendo rosca de reyes, chocolate En familia pasamos bien bacanes, pero ahorita estamos en reunión, los mutantes de pascuales Ahorita está aquí y Buya Buya el que le canta, Luis Moisés y Pepe el que te encanta, Mr. Pepe Oye, y quién será Mr. Pepe, por favor, tú mismo cuéntale de dónde es que te mete Él viene de un pasado, un email lejano, nos criamos en la calle y somos hermanos Tenemos un pasado que nadie quisiera saber, pero sabes por qué estamos aquí, gracias a Dios y al poder Él, oye la calle, está peligrosa, y a las chicas a hermosas, y pasan otras cosas A veces uno no sabe ni para dónde coger, y por eso es que a veces a la calle tienes que ser Yo ya me fui y ya se fue, ahora te toca a ti Lil Moisés que te impresionaste Con mucho poder, o qué tú crees, que esto no va a saber Mira yo, yo voy a saber, porque aquí va a entrar Lil Moisés A la gente que me acabaya de ver, andamos siempre ready, yo quiero poder Mr. Pepe ahora te respeto, andamos siempre ready, mire y no lo meto Un, dos, tres, me gusta, es el rap, me gusta improvisar y no me gusta lamparear Uh, me gusta, no me gusta lamparear, andamos siempre ready, si me puedo relajar Ey, a veces ando psicoseado, porque mi familia me ha molestado Ay Dios mío, hoy me tiene psicoseado, yo no sé por qué toda la vida paso encerrado No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, quién diría Oye mira, psicoseado, la mente se, la mente se me ha bloqueado Pero ahorita, ahorita estoy volado, a mí me encanta, me encanta esta fiesta Oye ya mi sueño, mi sueño es ser artista, a mí me gusta el rap desde pequeño Aunque no haya visto, ahora yo lo dueño, ay no, siempre yo no veo Pero en esta movida, oye mira, yo sí creo Le toca a Pepe, le toca a Pepe, oye mira y eso es Tete Escucha Pepe, le toca a Pepe, escucha Pepe, mira dale como este Le toca a Pepe, le toca a Pepe Ah, conmigo siempre quedas Tete Y no te voy a servir nunca de alcahuete Escuchame, te voy a enseñar como se hace Como en esto yo siempre monto las bases El enlace lo tengo y el desenlace para bloquearte y para desbloquearte Mira, te voy a poner una contraseña Cuá, trinco, cuá, cuidado, a ella la preñas Ya sabemos de quién estamos hablando Pero aquí no la vamos a ir mencionando ¿Por qué? ¿Qué está pasando en tu vida? Tu mente y tu corazón, Dios nunca lo olvida Ah, tú tienes que cambiar esa manera de pensar Originalidad, ah, lealtad, lealtad Dios quiere que te llenes de capacidad Quieres que leas, quieres que leas Y que las palabras malas feas no las creas Ah, no las creas Y la palabra nunca, no las creas Ah, y no las creas Esas palabras feas, esas no las creas Esas palabras feas, esas no las creas Piensa en lo que hace o que la gente que te vea Cualquiera puede hablar tras de ti Pero tú no sabes que eso no es verdad Eso no es así Eso no es así Porque la gente se engaña Y la gente siempre tiene la mala maña De hablar de otro A veces sin sentido A veces las palabras están sin contenido El que critica te va a criticar El que te juzga siempre Te va a juzgar Siempre de ti Mal hablarán Pero no les pares bola Que te guíe el de allá El de arriba Me está guiando desde arriba Y tú no sabes que yo tengo O la sila La sila va La oración gramatical Y en esto yo soy como Espacio Sideral Y en esto yo soy como La sila va a matar